Hola a todos, bienvenidas, perdonad el pequeño retraso que hemos tenido y muchas gracias por asistir a nuestra mesa y muchas gracias a los participantes por estar aquí. El tema de nuestra mesa es residencias, el modelo de residencias artísticas rurales, tenemos un plan. Ahora nos encontramos en una encrucijada histórica para hacer frente a la crisis ecológica, sistémica y planetaria. Tenemos que repensar las que son nuestras relaciones con nuestro hábitat, superando la lógica extractivista y colonialista y generando un nuevo paradigma que ponga la vida en el centro del sistema político, económico y social. Y en esta dirección, el arte, gracias a su capacidad de transformar la experiencia vivencial en narrativas, imágenes y recorridos poéticos, por su posibilidad de mediar entre la vivencia y la construcción de la memoria, tanto individual como colectiva, generando nuevos imaginarios comunitarios, y por su rol en la creación de contenidos culturales y valores estéticos y éticos, a partir de la experiencia social, puede ser una herramienta muy valiosa para tejer las relaciones entre las personas y entre las personas y su hábitat, que son necesarias para generar los vínculos para una transición ecosocial. Dentro del sistema del arte, las residencias artísticas son nexos que conectan y ponen en diálogo los artistas con lugares específicos. Y en este caso, en nuestro caso, con territorios y comunidades rurales. Y suponen una inmersión completa en un contexto local deslocalizado y al margen de los grandes circuitos artísticos y culturales urbanos y hegemónicos. Y en este espacio de diálogo, en esta mesa, lo que haremos, tendremos la oportunidad de conocer cuatro proyectos importantes de residencia artística, que nos presentarán su experiencia, podremos reflexionar sobre algunos modelos de residencias artísticas y sobre su relación con el territorio, sus habitantes y agentes, y sobre el rol de las residencias artísticas en la creación de conocimientos situados y de nuevos saberes campesinos, comunitarios y contextualizados. Y finalmente trataremos de trazar una trayectoria de posibilidades futuras. Y en la mesa participa Lluís Llobet, que es geógrafo, deja Barcelona para mudarse a Farrera, donde construye familia, casa y una cooperativa agrícola, y donde en 1995 inicia el proyecto de residencias para artistas e investigadores, el Centro de Art y Natura de Farrera, que recibió en 2020 el Premio Nacional de Cultura. Y Rosa Seragrols, geógrafa cultural, investiga el papel de la geografía en su intersección entre creación cultural y paisaje, es profesora de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra, y es cofundadora del Centro de Confluencias Artísticas Convent de Berga. Elena Zedín, que es artista, gestora cultural y curadora independiente, dirige el programa de residencias del Centro Negra, y es mentora de los artistas residentes, y se interesa especialmente por las vertientes educativas, políticas y sociales del arte contemporáneo. Y por último, María Antonia Oliver, que es activista de la danza, es creadora escénica y pedagoga del movimiento, es fundadora de la compañía que lleva su nombre, y es coreógrafa, bailarina y directora del Centro de Creación Festival EIMA de Mallorca. Yo soy Marco Ranieri, soy artista e investigador independiente. Y bueno, sin más, si Lluís quieres empezar tu presentación. Gracias por estar presentes. También gracias al equipo del Departamento de Cultura del Ministerio para ser invitados, por ser invitados en este foro, que está siendo muy interesante. Agradecer sobre todo esta introducción que has hecho, Marco, porque me parece que entronca directamente un poco con la perspectiva que quiero dar a mi intervención. Si desde el interior podéis poner nuestra web, por favor. Veréis que mi texto que voy a leer, para no sobrepasar los diez minutos, irá acompañado de imágenes del único pequeño festival que organizamos en otoño, fuera de la época del turismo, y que tiene que ver con lo que llamamos arte ambiental. El Centro de Arte y Natura de Farrera es una residencia de trabajo para artistas e investigadores de todo el mundo, situada en el Pirineo Catalán, en la comarca del Pallar Subirá, entre Andorra y el Valle de Arán. Pero es más que una residencia porque tiene vocación de transformar la realidad local. Farrera hoy en día tiene una población de unos 25 habitantes permanentes, siendo el último pueblo de la Coma de Burg a 1.360 metros de altura. Los ejes de trabajo principales del CAN son el fomento de la creación cultural y el de la investigación del territorio de alta montaña. En este sentido, arte y ciencia se dan la mano y los proyectos que diseña su equipo habitualmente reúnen a artistas y a investigadores. El último de ellos, Terra, Teca y Traca, en el que participó también Marco, a través de otra institución, sobre soberanía alimentaria, puso a colaborar a un pastor, una pintora y dos arqueólogas de la ganadería. Algo positivo que sin duda ha conseguido el CAN es subir la autoestima de la población local que siente orgullo de tener una entidad y una actividad como la nuestra en las comarcas de montaña. Una de las investigaciones estrella promovida desde el CAN ha sido y es el estudio de la evolución del paisaje de alta montaña, protagonizado por el Grupo de Recerca en Áreas de Montaña y Paisaje, GRAM, que depende de la Universidad Autónoma de Barcelona y que está formado por geógrafos, biólogos y arqueólogos, mujeres y hombres. Esta investigación multidisciplinar empieza en 1996, el mismo año del nacimiento del Centra. Desde la Asociación de Mix del Can, que gestiona la residencia, se consiguió la primera financiación como estudio comarcal. Es un proyecto que no tiene fin, pero que desde hace 15 años se ha convertido en un curso de verano con mucha aceptación. Voy a utilizar esta investigación como marco referencial de la creación cultural hoy en Farrera. Me ha parecido interesante orientar la presentación desde un punto de vista biohistórico, considerando un inicio 100% natural de su entorno hasta la intensa humanización de hoy, una mirada histórica profunda para poner en contexto las propuestas culturales presentes en la realidad, en la actualidad. La síntesis del relato os exigirá un esfuerzo extra de imaginación, pero espero que sea útil para este encuentro. Desde hace 15 y 20.000 años, hacia el final de la última glaciación, que nuestro valle, secundario en relación al río central de la comarca, estaba cubierto de hielo. A medida que éste se fundía, aparecía la primera vegetación, las gramíneas y otras hierbas, plantas arbustivas y árboles hasta el dominio de la Bedul. Miles de años más tarde, hubo un periodo corto donde la hielo reinó hasta que las coníferas se adueñaron del bosque con el pinus silvestris, el encinata y el abeto, dominio que ha llegado hasta nuestros días. Hace sólo unos 9.000 años que los humanos empezaron a pasearse por nuestras tierras. Eran cazadores, recolectores, pasaban pocos días en verano, pero a medida que la temperatura se suavizó, fueron alargando sus visitas hasta instalarse en cuevas y baumas. Más tarde, metieron fuego a los bosques más llanos y artigaron su vegetación para cultivar cereal e introdujeron ovejas aprovechando pastos solanos y penetrando bosques. A la cultura cazadora-recolectora se le sumó la agrícola y ganadera. Los asentamientos estacionales se convirtieron en permanentes. Más tarde, la construcción en piedra y cubierta vegetal se impuso por funcional. Podían escoger las mejores localizaciones para habitarlas porque eran protegidas y cercanas a los recursos. La cultura constructiva se extendió y su combinación junto a las otras adquiridas permitieron sobrevivir a una población creciente. Hace unos 4.000 años, el caballo y sus derivados familiares fueron tomando protagonismo gracias al esquilado para el trabajo. El arado de la tierra y el transporte de carga la monta y con él la cultura del transporte, del intercambio, se extendió entre las montañas y las tierras más bajas. Caballo, mula, macho, burro, convirtieron la existencia de los humanos en el paradigma de la energía animal. Las poblaciones desarrollaron lenguas propias y en nuestro territorio fueron íberas vascoides que han conservado muchos topónimos hasta el presente. He aquí la memoria cultural a través de la estrategia estratégica expresión oral para el conocimiento de generaciones y generaciones. También se expresaron a través de grabados en las rocas de difícil acceso, deseos, preocupaciones, creencias, mitos, la cultura visual. La mayoría recorría distancias cortas, pero los comerciantes comunicaban vastas regiones como demuestran las excavaciones. Con el advenimiento del Imperio Romano, el transporte, el comercio y la actividad minera generó unas necesidades que los équidos cubrieron a la perfección. Y otra lengua, latín, se sobrepuso a la cultura local. Más tarde, las escuelas de románico cubrieron de color edificios cristianos y libros y aparecieron los primeros escritos en lengua catalana. En el siglo XIII, cuando la farga, me han dicho que es la fragua catalana, se extendió desde el Pirineo por toda Europa, necesitó el carbón vegetal como combustible para fundir el mineral y convertirlo en lingotes. El grano de cereal era transportado hacia el molino, los troncos del bosque arrastrados montaña abajo. La energía del caballo y la del agua, por supuesto, presidían, como siempre, el paradigma de la sostenibilidad. Farrera y la mayoría de los pueblos de montaña se especializaron en esta producción. La feria de Salas, me recordaba la de Piedraíta de la poeta, distribuía équidos por toda la península. Y la artesanía fue la expresión popular del arte funcional, la cultura diaria y doméstica de la supervivencia y la reproducción. Con la estabilidad milenaria de un sistema energético renovable que convivió con la naturaleza y aprovechó sus sinergias, la población de montaña creció hasta sus máximos históricos. En 1857, Farrera alcanzó los 219 habitantes con unas 30 casas abiertas. La comarca se acercó a los 25.000, hoy en día tan solo somos 7.000. A finales del siglo XIX, el combustible fósil se convirtió en un nuevo paradigma energético. A partir de entonces, la cultura dominante, como la nueva sociedad naciente, se puso de espaldas a la naturaleza. Con la introducción del motor de explosión a principios del XX, el paradigma animal progresivamente fue sustituido. La cultura tradicional de montaña entró en crisis. El desarrollo de la industria necesitó mano de obra y la urbanización de la Xampla de Barcelona, porteras y muchas mujeres del Pallars, menos atadas a la tierra, emigraron a la ciudad. A la pérdida de población se le sumó un índice creciente de masculinidad. La guerra incivil del 36 agudizó la crisis. Solo la necesidad de leche en la sociedad de posguerra mantuvo muchas pequeñas explotaciones familiares con 10, 15 o 20 vacas de leche, pero muchas de ellas cerraron casa. La década de los 60-70 se ha bautizado como la del éxodo Pallarés. En eso, al final del éxodo, a mediados de los 70, los neorurales van llegando a Farrera. Son utópicos, regresan a la tierra, tienen consciencia ecológica, son pacifistas, algunos se sienten hippies, otros activistas, quieren construir comunidad, llevan muchas intuiciones, pero pocos saberes rurales. Son inquietos y quieren probar nuevas formas de vida. Huyen de la ciudad contaminada, ruidosa y densa. Son hijos de la contracultura urbana. Y el movimiento es, claro está, internacional. Las razones son globales del mundo occidental y algunos han llegado de Europa. Además, la vivienda está fuera del mercado, es accesible y se encuentran a los supervivientes de la era equina. Marsal, Generosa, Conchita, Juanitu, María, Angeleta... Ellos no utilizan máquinas. La mula de Marsal y el burro de Juanitu son sus motores. Junto a sus propios brazos y piernas. Se percibe su cultura milenaria indígena, de amor a la naturaleza y a los animales domésticos. Son reacios con la nueva era fósil, que no entienden. John Berger les llama los últimos campesinos de Europa. Y ellos son la inspiración del Centro de Arte y Natura de Farrera. A ellos debemos el compromiso humilde con la cultura. Una cultura subalterna a la naturaleza, sin ninguna duda. Sin la posibilidad de vida en la biosfera, vegetales y animales no estaríamos aquí. Y los humanos parece que hemos olvidado ese principio de vida. Entre los neorurales, el irlandés Bernard Loughlin vivió un solo año en Farrera, pero allí se casó y tuvo su primera hija. En 1989, de visita a Farrera, cuenta que está gestionando The Tyron Guthrie Center, residencia para artistas en la Irlanda profunda, y propone a unos vecinos de intentar un proyecto parecido para Farrera. En 1995, la antigua Escuela de Propiedad Municipal ya se ha rehabilitado con dinero líder europeo para el proyecto y, posteriormente, serán la bastida, comprada y rehabilitada con un Interreg 2 e inversiones de la Generalitat. La estrategia de municipalizar el proyecto durante la época de inversiones fue, sin duda alguna, estratégica y posible por operativa. Mientras tanto, la actividad se desarrollaba en casas particulares, demostrando su viabilidad. El Centro de Arte y Natura nació de su pequeña comunidad civil, de forma natural, con una clara vocación de desarrollo local y de carácter internacional. Nos hicimos socios de Res Artis el primer año de actividad. La intersección de culturas antiguas, tradicionales, locales, contemporáneas, urbanas, está en la base del proyecto. Además, claro está, del esfuerzo personal de muy pocos, con resiliencia y perseverancia. Durante el debate podemos entrar en detalles si lo queréis. Gracias por vuestra atención. Gracias, Lluís, por la introducción histórica que nos contextualiza dónde se injerta el can de Farrera. Y pasamos a Rosa, si quieres introducir el convento. Sí, buenos días. Mira, quería agradecer, sumarme a los agradecimientos que se han ido reproduciendo en esas mesas y destacar esta voluntad inclusiva e incluso transversal de proyectos que estamos ubicados en ese rural genérico, porque realmente es de agradecer tener estos espacios para conocernos y también para discutir y aprender. Nuestro proyecto es muy diferente, aunque estamos relativamente cerca, en escala peninsular. Y para mostrar un poco que en nuestro proyecto llevamos muchísimos sombreros y después de escuchar ayer a Olga, quiero empezar haciendo una traducción simultánea de un pequeño fragmento en catalán que voy a traducir al castellano. Disculpadme, pero para que veáis un poco que podemos hacer casi de todo. Este fragmento que se acompaña para introducir y se acompaña de un vídeo que hizo un residente el verano pasado, dará un poco de color y materialidad a lo que yo os voy a ir contando sobre este proyecto, que en realidad tiene una esencia importante con el lugar. Este fragmento que voy a traducir es de un libro que se titula Fugí, era un mes bell que tenía, huir era lo más bello que teníamos, de Marta Marín Domine, que recomiendo que leáis en algún momento. Y dice, Hacernos nuestro un espacio es aceptar que hay la posibilidad de que no lo sea o que deje de serlo. Es una manera de reconocer el pasado en el presente, de relativizar la posesión de la tierra. La tierra es de quien la trabaja, sí, pero sobre todo de quien la acepta. Aceptar la interferencia del pasado y, por tanto, la presencia de unos otros que nos han precedido, implica un acto de humildad, de aprendizaje de la lectura de las trazas. La posibilidad de crear caminos nuevos, forzando las coincidencias, abrirse al imprevisto del futuro, todo reconociendo la pérdida inevitable de todo pasado, pero sin nostalgia. Y esto sería un poco para situar nuestro proyecto. Nuestro proyecto está ubicado en el tramo alto del río Llobregat, en el Prepirineo, con lo cual estamos en un marco parecido, pero en un rural híbrido, porque nosotros estamos en lo que sería un cadáver, fruto de la revolución industrial. Estamos ubicados en una colonia industrial abandonada y, más concretamente, el proyecto nació, se formó, se gestó en lo que fue un convento de monjas. Con lo cual, el convento, ahora con K, se remite a ese pasado territorial, a ese espacio donde habitaban las monjas, que de alguna forma también hacían ese trabajo de curas en todas las actividades y en todas las personas que habitaban la comunidad, o sea, la colonia. Ese proyecto nace poco después de los Juegos Olímpicos, poco después de que estas monjas fueran muy viejas y poco después de que todo lo que sería ese capitalismo industrial también emigrara, se fuera a rendibilizar el capital en otros espacios donde los dividendos eran más altos. Gente del lugar, tipo yo y dos colegas más, en juventud, o en grado más de juventud, teníamos un punto de inadaptados, enfadados y enrabiados, porque donde veníamos nos habíamos quedado sin autoestima y sin recursos. O sea, la idea es, esta idea del reto demográfico, no nos quedaba nada más que pringar o realmente desplazarnos o ir a otra zona, quizá a Barcelona a estudiar, pero no todo el mundo en ese momento se podía permitir el hecho de formarse en la universidad. Con esta realidad, disfruto de la rabia, dijimos, pues vamos a hacer lo que sea para realmente hacer que pasen cosas en donde nosotros estamos. que en realidad no está muy lejos de Barcelona, pero mentalmente siempre ha sido muy lejos de Barcelona y en un espacio, que no sé si veis imágenes o podéis consultar en la web, cuando se llega a Calrosal, que es una colonia industrial al lado de Berga, que es una capital donde tiene patrimonio inmaterial de la humanidad con una fiesta que se llama la Patum, no teníamos absolutamente nada más. Entonces, fue a partir de una cesión amable, en clave rural, pero en ese rural híbrido, donde las mujeres textiles se quedan en centro abajo, donde nosotros propusimos hacer todo tipo de actividad, como sería birraterapia, pero también al principio intentar organizar pequeñas exposiciones, quedar con colegas para intentar sacarnos de nuestro propio lodo y así empezamos en 2004 a hacer una pequeña performance que en realidad se llamaba Cumbén Punxeru, donde hacíamos de forma efímera un festival que se autodestruía en el propio Cumbén. Esto fue creciendo, lo hicimos 10 años y al año 11 dijimos, esto ya está, o sea, una década ya es suficiente y luego decidimos que en realidad teníamos que seguir trabajando de una forma quizá muy autónoma, fundamentada en el ensayo y el error y muchos más errores que realmente ensayos encertados, pero sí que tuvimos muy claro que teníamos que hacernos las cosas nosotros y esto nos llevó a constituirnos como asociación cultural en un momento y abrir las puertas a diferente tipo de actividad cultural, previamente cultural, y luego ya sí que fue todo más artístico, atendiendo que la mirada artística es capaz de señalar, instaurar otra forma de hacer y en la ley de las segundas oportunidades dar vida a un patrimonio que había quedado completamente olvidado al lado del río Llobregat. En ese contexto nos constituimos como asociación y seguimos trabajando al mismo tiempo que creamos una red de contactos a pesar de que la autogestión no nos permite entrar en los circuitos que se comentan en este foro o lo que podrían ser los circuitos de subvención e institucionalización. No me sale ni la palabra. Entonces, esta es un poco nuestra filosofía. Han pasado los años, hemos ido creciendo y en realidad llegamos al punto que se nos invita a atender a esta mesa que es el tema de las residencias. Nosotros empezamos con residencias de forma completamente informal con la voluntad de compartir y compartir nuestro espacio en colectivos y proyectos que necesitaban de estos espacios, básicamente con proyectos de escénicas y con coproducciones, dando la posibilidad de nosotros ofrecer el espacio para generar el producto, la creación, para que luego se mostrara en diferentes espacios. La primera coproducción la hicimos con Antic Teatra y luego hemos ido creciendo y ahora hacemos coproducciones con Fira Tárraga, hacemos coproducciones con la Fira Tradicional de Manresa, hacemos también con una residencia que ha empezado ahora en Mallorca, que es de Usuralita, también trabajamos con residencias de lo que sería la euroregión Pirineos-Mediterránea, etcétera, 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 pero continuamos con nuestra propia esencia que creo que de alguna forma pues da, caracteriza de alguna forma nuestro proyecto. He traído un poco de datos para también contextualizar. Hasta el 2016 teníamos residentes con proyectos también afines que nos interesaban especialmente para ayudarnos a crecer y lo hacíamos sin convocatoria porque esto es lo orgánico que mencionaba antes y el ensayo y error. Empezamos en el 2018 con convocatoria nacional más regulada, regulada por nosotros pero con un open call, como si dijéramos, y el 2019 empezamos ya también con internacional porque al mismo proceso de crecer el proyecto también sin querer nos internacionalizamos. Y números del 2021, por ejemplo, el año pasado es que en la convocatoria recibimos 284 propuestas que esto implica que nuestro equipo se las lee y conjuntamente lo decidimos cómo adjudicar estas residencias. de las cuales vinieron 93 residentes de las cuales equidad de género total más o menos 53 mujeres 40 hombres 59 proyectos desarrollados en residencia 34 individuales y 25 colectivos de diferentes disciplinas pero básicamente proyectos escénicos y musicales como creo que estáis viendo en la proyección y dentro de ese proyecto de autogestión en el proyecto de residencias se paga se paga muy poco pero se paga también porque ofrecemos comedor que en esas charlas también salen nuevos proyectos en el comer y el beber y de juntar este pequeño capital somos capaces de dotar cinco becas cinco becas de proyectos que nos interesan de colectivos desfavorecidos donde ponemos especialmente interés en la comunidad POC básicamente gente de color racializada y con pocos recursos esto también nos lleva a colaborar con artistas del RISC que actualmente también estamos colaborando con disidentes y finalmente hemos ido también creciendo en líneas y también tenemos una línea ahora de residencias y de proyecto de dinamización de circo circo contemporáneo y este año pues empezamos la temporada pues con contrasto un festival de cine hay de circo realmente internacionalizado y ahí estamos entonces yo creo que como presentación no sé si me he pasado de tiempo perfecto clavao muchas gracias Rosa por la presentación y por destacar algunos de los temas poco calientes y Elena si quieres bueno pues yo soy Elena Cevin y me uní al proyecto que os voy a presentar en el 2015 os voy a hablar de ADK que es quien lleva el programa de residencias en Centro Negra ADK es una plataforma de artistas que nace en Berlín en el 2006 por la creciente proliferación de espacios artísticos que salían como setas y también la necesidad de no esperar a que el curador venga y te elija sino tenemos que crear vamos a hacerlo vamos a buscar el espacio en el 2012 siendo testigo y parte de un proceso de gentrificación que expulsa a los artistas de Berlín porque precisamente si una ciudad como esa lo que permitía que tuviera tanta creación era porque había márgenes de incertidumbre te podías buscar la vida con muy poco porque el alquiler era barato en ese momento de expulsión Abraham Hurtado que es el que funda ADECA decide volverse a su terruño que es una pedanía de uno de los pueblos del Valle de Ricote que es lo que hablábamos y se pone a buscar un lugar en el que poder crear él e invitar a otros artistas que había conocido a trabajar con él buscan un espacio abandonado en el que remangarse y pasar el rodillo le dicen en blanca hay un espacio abandonado y a quien le pregunte pues al ayuntamiento y cuando le enseñan el espacio es un espacio inaugurado en el 2010 estamos hablando del 2012 y todavía con los elementos con los que se habían inaugurado que era la artesanía local se había construido como centro para el arte y la artesanía arquitectónicamente es una maravilla porque integra el paisaje dentro de su arquitectura y apenas te das cuenta de que existe en una zona que es la cima de una montaña que está coronado por una antigua fortaleza árabe y que tienes que subir la última parte tienes que subir a pie y todo aquello eran corrales y viviendas que se fueron abandonando entre los años 50 y hasta finales del siglo XX y entre esas ruinas se construyeron con fondos europeos este edificio maravilloso con una idea de que podía como contenedor pero de nuevo sin contenidos que es lo que nos ha digamos caracterizado a nuestro país y nuestra relación con los fondos europeos de reconversión de zonas rurales a través de la cultura pero bueno sorpresa para Abraham se encuentra este espacio con el polvo de los dos años maravilloso hace una propuesta de intervención y bueno pues les gusta les parece bien a los del ayuntamiento en ese momento y consigue una cesión de corto plazo y también consigue poner en marcha una beca que en ese momento daba el ministerio estábamos hablando del 2013 fueron las últimas durante mucho tiempo de este sentido y entonces el ayuntamiento también puso algo de dinero que era la parte ese 20-30% que por supuesto como artistas no íbamos a poder poner y comienza el proyecto fantástico se hace una serie de intervenciones se piensa mucho que hay que trabajar con el contexto y se piensa mucho también en hacer intervenciones que se vean en el pueblo entonces se empieza con mural mucho arte urbano dentro del rural para que se sepa que aquí está pasando algo que han venido unos invasores llamados artistas a revolver el pueblo en el 2014 se acaba la beca y por lo tanto empieza Abraham a salir de Blanca para trabajar como performer y traer dinero para mantener el proyecto y ya a finales de 2014 dice bueno esto es maravilloso pero no sé si puedo no sé si merece la pena y tenemos un encuentro ya había conocido el proyecto en una de esas visitas yo estaba viviendo también en Berlín llego al proyecto y veo un pueblo rural a pesar de que tiene 6.000 que hay aquí 6.000 habitantes ya me parece una ciudad después de escucharos a vosotros pero para mí un lugar muy rural de donde yo venía y ver como este contraste y esta complementariedad entre un trabajo de arte contemporáneo muy interesante integrado en una comunidad con una mentalidad rural también por la difícil accesibilidad que tiene blanca que está en un valle y que hasta los años 50 solamente se podía salir en caballo quien lo tuviera y la verdad que pensé y con Abraham y Juan cuidando mucho de la gente con una relación muy bella con el pueblo y pensé este es el lugar en el que yo quiero trabajar y es así como quiero trabajar en ese momento he estado llevando una residencia en Berlín ayudando y en el 2014 me dice no tenemos fondos pero tenemos un espacio increíble la gente nos ha acogido siento que tenemos que te lo tengo que decir y que tenemos que hacer algo y continuar este proyecto así que dejo Berlín y nos vamos para allá hoy llevamos ya empezamos y ahí empezamos el programa de residencias un poco cogiendo el modelo que había visto o con el que había trabajado en Berlín a nivel de sostenibilidad económica pero cogiendo el modelo humano que ya estaba ahí y con el que yo me sentía mucho más identificada ahora llevamos de programa de residencia llevamos 10 años en el pueblo y 7 años de programa de residencia constante es decir todos los meses todos los días 7 años y medio viviendo en este pueblo para una chica muy urbanita soy una de esas neorurales que me parece increíble que esté escuchando historias de los años 70 y que diga wow es lo mismo que estamos viviendo nosotros ahora esta cosa que estamos como innovando en el pueblo y somos tal la vanguardia y los raros es exactamente lo mismo que pasaba hace ya 60 años no sé qué pasa porque repetimos y seguimos todo el rato innovando con lo mismo pero bueno nosotros tenemos una línea curatorial para la residencia que es suficientemente amplia para que puedan entrar todas las disciplinas pero lo suficientemente como acotada como para que la gente trabaje con el contexto que son territorio cuerpo y espacialidad esto hace que por una parte todas las personas que han venido claro en esto de vivir en el pueblo hay un vínculo potente de pertenencia de entender de conocer de relacionarte que creo que es muy importante de los programas de residencia y luego también hay un intercambio de conocimiento brutal porque los artistas bueno el arte contemporáneo lo que hace es asomarse a todos los campos a todos los mundos del conocimiento ya sea en los saberes tradicionales la geología o sea no tenemos una limitación de curiosidad entonces ahí se establece por una parte un añadido dar nuevas capas de significado a ese lugar estamos constantemente transformando ese lugar a través de la mirada de los que vienen y ese diálogo con los que están entonces claro la gente del pueblo es como nunca había mirado los limones de esa manera nunca había mirado esta piedra de esta forma y volvemos a tratar la palera y volvemos a veces me gustaría como un día haremos una exposición que sean las 300 veces que se ha utilizado la palera el higo chumbo de distintas maneras todas esas capas que se le ha dado las 300 veces que han utilizado la roca las 300 veces que hemos utilizado el limón y como cada vez le hemos ido añadiendo una capa y por otro lado claro nosotros y todos los que vienen estamos aprendiendo constantemente de otras formas de vida de una forma de vida más sencilla de un buen vivir que no tiene que ver con el consumo sino con el estar el relacionarte el entender de donde vienes la relación de la tierra creo que es la yo me consideraba una salsola cali que es una estas las zambelweed que ruedan en el desierto son bichos unas plantas que tienen unas raíces muy superficiales y además se sostienen en entornos muy hostiles que es lo que sabemos hacer los artistas se sostienen hasta que ya se pone la cosa fatal y entonces retraen sus raíces vuelan con el viento y dejan sus semillas hasta que a veces llueve un poquito en un lugar y vuelven a agarrarse pues creo que el proyecto de ADK me está transformando estoy dejando de ser una salsola porque estar siete años y medio en un lugar y tener un sentido de pertenencia para nosotros nómades no sé para mí es como un ejemplo personal que nos habla de cuál es la relación que se establece en estos lugares ahora ya somos 20 personas que en relación al proyecto hemos venido a vivir a Blanca y muchas personas del pueblo que han empezado a estudiar fotografía o vídeo o se han empezado a interesar por el arte de distintas maneras y han empezado a ver como que no tienes que esperar a que el futuro venga sino que el futuro lo tienes que crear tú y bueno tenemos residentes permanentes como Rafael que hace artesanía y se ha ido volviendo cada vez más experimental y viene todos los días a enseñarnos lo que hace y nos enseña intercambiamos y bueno podría hablar de miles de cosas de transformaciones son ya creo que 500 personas las que han pasado por Blanca en estos 10 años luego seguimos con preguntas gracias 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 Selena por remarcar también el poder de transformación recíproca de las residencias en las comunidades que se influyen y María Antonia si quieres introducir Eima muchas gracias sí Eima es un proyecto situado en Mallorca que me imagino que todo el mundo conoce la isla de Mallorca famosísima por el turismo que aglutina entonces ahí vivimos una idiosincrasia bastante particular porque está muy ocupado por una vida de ocio donde ahí los los que vivimos habitamos y somos reales de vida real allí tenemos nuestra nuestra situación bastante particular que resistimos delante de toda la avalancha que conlleva el turismo que que es pasajero que todo es muy pasajero y hay muchos fuegos de artificios alrededor de ello entonces Eima tiene un un preliminar que viene de la pura necesidad de nosotros tenemos una compañía de danza y la compañía de danza tenía una necesidad de espacio residíamos en Palma que es la ciudad más grande de la isla y ahí no conseguimos ningún espacio donde residir porque vamos detrás de espacios públicos reivindicamos la ocupación de los espacios públicos y nos fuimos al pueblo que es ancestral de mi familia donde por ser ancestral tenía facilidades de poder ocupar un espacio que también es un antiguo convento de monjas que se reconvertió en un espacio cultural con poca actividad allí nos encontramos con una escuela una pequeña escuela de música y la profesora de pilates con dos salas maravillosas y donde construimos un suelo de madera y empezamos a trabajar entonces lo que pasó fue que el primer trabajo bueno María de la Salud es un pueblo de 2200 habitantes que hace dos años buscamos cuánto cuánta ocupación turística tenía y es un pueblo del interior de la resistencia de mundo agrario bastante potente donde Mallorca tiene una historia muy peculiar porque la economía ha cambiado muchísimo en cuestión de 40 años radical ha cambiado radicalmente entonces ahí hay 700 plazas turísticas en un pueblo de 2200 habitantes entonces pasó que empezamos un trabajo muy a saco de una necesidad propia mía que era de trabajar con algo que fuera colectivo que no fuera algo personal íntimo mío mirándome hacia mi ombligo sino era una necesidad de compartir colectivo y ahí salió un proyecto que hicimos que me lo propuso mi madre me dio la idea y fue un proyecto que hicimos con mujeres mayores de alrededor de 80 años que eso fue la gran abertura de puertas es decir de puertas hacia una dirección y hacia la otra el hecho de poder experimentar trabajar con personas no vinculadas al mundo del arte como si fueran artistas y el hecho de al haber construido este proyecto la revolución que ocasionó que mujeres de 80 años que teóricamente ya estaban fuera de la vida activa y visible la visibilidad que adquirieron y todo lo que eso conllevó desde su actitud su manera de estar y las experiencias que vivimos conjuntamente de irnos de gira a festivales tanto en España como fuera de participar en festivales feministas queer donde ellas analizaban los espectáculos que veían entonces fue un movimiento muy grande seguimos con otro espectáculo mucho más reciente con las muchísimas y todo eso nos ayudó mucho a la hora de crear comunidad en el pueblo porque nuestro foco el foco del centro de creación es la danza la danza porque en Mallorca si quieres bailar tienes que emigrar eso es es obligatorio entonces de qué manera tender puentes para para todas esas personas que van emigrando poder volver y poder gestionar y poder gestar esas conexiones entonces tenemos muy claro desde el principio como fue todo muy orgánico porque era la necesidad de la compañía y el movimiento que generaba la compañía es decir toda la gente que venía a vernos que venía a entrenar con nosotros que invitamos a estar en nuestra casa y hacían residencias de una manera como muy orgánico todo sucedía porque sucedía a partir del año 2016 el gobierno de Mallorca se dio cuenta de todo ese movimiento y nos hizo una propuesta de ayuda que desde el 2016 tenemos desde el gobierno de Mallorca a través del Teatro Principal de Palma y poquito a poco se ha ido se ha ido juntando el gobierno autonómico y parece ser que este año a lo mejor viene el ministerio también es decir que hemos hecho todo ese trabajo con nuestras herramientas que son pocas pero hemos trabajado muy fuerte y muy creando esas redes de conexión muy cercanas al principio era muy curioso porque justo los primeros años que estábamos allí que empezamos hace 12 años los primeros años la gente que venía a trabajar allí pues eran los artistas que salían en las series de televisión entonces eran muy famosos entonces al sentarte a comer en la plaza a tomar un café era como la revolución y eso ayudó fue muy curioso porque ayudó a la escucha es decir a poner escucha a lo que nosotros estábamos haciendo allí entonces cuento eso porque uno de los orgullos que tenemos ahora es que nuestra profesión es ahora muy normal allí como la profesión del carpintero o la farmacéutica es decir nosotros somos artistas residimos allí y generamos lo que generamos y eso para mí es un tema de orgullo de 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 haber conseguido eso y también la comunicación con el pueblo si nosotros salimos en la prensa o salimos en la televisión ellos también salen en la prensa y en la televisión entonces ahí lo que hacemos es recibir acoger acompañar y aprender aprender mucho escuchar escuchar desde diferentes niveles escuchar a a los artistas a los emergentes a la gente más madura a la gente que tiene muchas cosas que entregar a escuchar a las instituciones los balbuceos escuchar escuchar muchísimo para poder tejer dentro de una realidad no de un no de un prototipo prediseñado sino dentro de una realidad que estamos cocinando en el día a día eso para nosotras es muy importante porque también estamos se habla muchísimo de la participación entonces yo pongo muy en cuestión ese dato ahí que digo una cosa es cuando nosotros cogemos a las personas que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto y desarrollamos ese tipo de participación y otra cosa es cuando nos relajamos los artistas nos relajamos y dejamos que vaya sucediendo esa participación a través de proyectos de escucha de provocar de provocar y que vayan sucediendo pero desde desde la realidad de la gente del pueblo nosotros la noción de territorio pueblo ciudad lo tenemos desdibujado somos una isla y ahí todo se desdibuja es decir nos movemos con mucha facilidad el pueblo es expandido es decir el centro las casas pero también son los campos los caminos los caminos tienen mucha importancia la identidad está en los caminos porque cuando te tomas un café con alguien que ha vivido toda la vida ahí y viene del trabajo del campo te puede contar el camino con todo el recorrido del camino de quién es cada trocito de tierra con su identidad es decir el sentido de la identidad es muy fuerte muy fuerte y es muy interesante con la gente que ha ido llegando ¿no? es decir cómo compaginamos ese diferentes diferentes maneras de absorber la identidad ¿no? desarrollamos diferentes proyectos tenemos unas becas gestionamos el dinero público para mantener el equipo somos un equipo actualmente siempre hemos sido hasta ahora de dos personas a partir de este año somos cuatro personas como equipo nos financiamos con con el teatro principal de palma que es el más grueso con el dinero con quien becamos a los artistas que vienen y el gobierno autonómico y lo lo que hacemos es acoger a artistas tanto emergentes como maduros como que estén trabajando en la investigación no nos interesa no nos interesa muchísimo la producción ni mucho menos sino los procesos y somos muy cuidadosas a la hora de acompañar y en eso me parece muy importante cuando alguien necesita un acompañamiento necesita algo especial o no lo necesita trabajamos en dos salas donde como buen ex convento de monjas es un lugar de meditación muy ideal es decir la acogida espacial es es muy interesante muy interesante ahí te puedes alejar del mundo si te apetece y estás muy cerca de la plaza del pueblo es decir que estás ahí mismo y dialogamos mucho sobre cómo la importancia de dar a conocer a través de presentaciones públicas pero siempre a medida de cada proyecto porque para nosotros es muy importante porque se ha cultivado toda toda una escucha y la gente tiene ya el hábito de escuchar lenguajes muy diversos el foco es la danza pero acogemos artistas visuales de arte sonoro incluso gente que viene para desarrollar la escritura de su proyecto es decir que estamos abiertas a eso las becas están dedicadas a la gente que es de Baleares o reside en Baleares y damos unas becas de diferentes contenidos y compartimos establecemos relaciones de intercambio con otro centro de creación en Cataluña que es el animal alasquena y a sala en el País Vasco en Vitoria y abriendo con puertas con espacios ahora mismo en diálogo con Latinoamérica y paralelamente a eso tenemos un festival en verano que la gente que está en residencia lo usa si lo necesita es un festival que hacemos en medio del campo somos reticentes de trabajar dentro del pueblo para que no nos identifiquen con el entretenimiento porque en el pueblo están muy habituados a recibir a recibir todo gratis todo para entretenerse y el gran show entonces no queremos esa identidad nos retiramos en el campo y allí tenemos un público muy fidel porque nos ha ido siguiendo llevamos seis años en ese festival y ahí es un espacio de visibilidad que los residentes pueden usar si lo necesitan son ellos los que proponen nosotros podemos proponer pero básicamente son ellos los que proponen el poder presentarse de alguna forma y usar este espacio estamos en crecimiento constante por eso incido en recalcar que no tenemos una estructura de diseño cerrada sino al revés es decir toda la por ejemplo el tipo de ayudas que hemos desarrollado este año puede variar para el año que viene es decir consideramos que estamos desarrollando una política de movimiento continuo intentando ser muy consecuentes a la realidad y a la necesidad y eso es lo que nos mueve y referente a la comunicación con la gente del pueblo es esa incidencia del trabajo de sensibilidad 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 para poder desarrollar esa escucha para crear esas complicidades que son tan necesarias para poder hablar de arte y comunidad es decir desde aquí y desde allí como vemos entre los dos que a veces parece que estás ahí lejano y no tiene por qué aunque necesites de la intimidad y a partir de ahí desarrollamos proyectos que vamos avanzando me paro porque ya pasaron los diez minutos gracias 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 María Antonia y gracias a todas por vuestra presentación siento que los diez minutos se han muy acotado pero por dejar más espacios al diálogo que pueda surgir yo quería habéis sacado temas comunes todas a mí me gusta destacar también porque cuando contabais cómo ha surgido vuestros centros vuestros espacios todos habéis hecho referencia a una necesidad de encontrar un espacio en el mundo una no conformidad con el tejido que os encontraba es el tejido profesional artistico cultural y una rabia una rabia que viene de paso con un amor a la tierra y me parece muy bonito como estas dos cosas la rabia y el amor a la tierra os hayan empujado a la búsqueda de un lugar en el campo que mencionabais todas donde compartir es una práctica común y eso me parecía muy importante destacar encontrar entre las prácticas rurales la costumbre de compartir la vida de compartir el espacio de compartir el trabajo que son todas características de nuestras ruralidades y luego habéis mencionado todas la voluntad de crear comunidad de transformar las realidades locales de revolverlas como decíais también entonces yo quería preguntar dos cosas como como es la relación con esta comunidad local cual es como es el diálogo de donde se establece y como hacéis para que la comunidad local participe en las actividades de de vuestro centro y también como os relacionáis con los otros agentes del territorio que tienen como por ejemplo habéis mencionado el turismo o otras actividades industriales que tienen que tienen una capacidad de transformación mucho mayor mucho más drástica de lo que pueden tener nuestras actividades culturales no sé como queráis quien quiera como no hace falta ir en orden no sé en nuestro caso cuando yo llegué el trabajo estaba bastante hecho porque al ser de pueblo tenían un lenguaje tengo que decir que somos seis personas las que estamos llevando el proyecto seis locas de todos los géneros y era o sea una de las formas de participación porque como público ha sido muy difícil y ha sido muy de a uno es estableciendo un vínculo personal es como consigues que la gente suba al centro negra porque la distancia de 30 metros a pie es una distancia infinita los jóvenes a los que invité en teatro a que subieran porque bueno les iba a gustar a ellos como queer digo queer y hacéis teatro tenéis que venir y decían si un día haremos una excursión a esos 30 metros de distancia que hay ha sido haciéndoles participar en las en las piezas y lo hemos hecho durante mucho tiempo y ya tenemos un poco trillado a la gente del pueblo a participar entonces las atrevidas han participado con piezas de gente de todo el mundo y por un lado empezamos a a exigir que los que vengan y quieran trabajar con la comunidad tienen que estar un mínimo de dos meses por esta problemática de no queremos que sean nuestra nuestros pinceles de nuestra obra sino que haya un trabajo de entender y de escuchar el lugar y las necesidades del otro es como tú que aportas porque quieres trabajar con esa comunidad que les vas a aportar esto me parece como que es muy importante y que hay que pensarlo y cada vez estamos reduciendo más la parte de trabajar con comunidad es como no tenemos que escucharles cuando vengan y vamos a ver qué sucede y si surge que era un poco puede ser un problema el tema de pero sí que también entendemos que formando parte de los procesos de creación se te hace mucho más cercano de pronto el arte contemporáneo no es como una nave espacial que cae sino que es un proceso que es lo que nosotros mostramos cada final de mes mostramos los procesos y lo que hacemos es una edición de los contenidos de una investigación y así entienden de dónde viene está como desnudo y abierto y yo creo que eso es lo que también va generando público En nuestro caso la sociología del pueblo ha cambiado mucho nos hemos quedado sin esas personas que nos inspiraron el último autóctono propiamente dicho murió en 2004 y la población actual que es prácticamente toda de origen neorural digamos que es lo que hoy diría un término que introdujeron unas mujeres del Pallars que se fueron a estudiar a Barcelona y años más tarde ya formadas volvieron a la comarca introdujeron ese término que encuentro muy apropiado que es rurbanos ya no somos rurales tampoco somos urbanos pero somos un híbrido entre las dos cosas vivimos de una forma bastante parecida como se vive en la ciudad pero con un entorno y con un paisaje que realmente no tiene nada que ver ¿no? de acuerdo también vamos a labrar el huerto y tenemos esas actividades que difícilmente las ciudades se pueden desarrollar pero tenemos una sociedad en el micropueblo donde vivimos que está dominado pues una mentalidad más individualista y menos comunitaria que es lo que encontramos cuando llegamos y esto es una pérdida por otro lado el valle y el propio municipio tiene seis núcleos de población distintos y nos está costando mucho que las personas de los otros pueblos vengan a Farrera a participar de lo que organizamos que siempre son pues presentaciones pasadas de alguna película de reportajes pequeños festivales bueno de poesía ese que hacemos en otoño Sao que este sí que tiene una participación comarcal muy importante pero digamos que se ha perdido bastante aquella idea que encontramos al llegar a Farrera nos hemos inventado un pequeño proyecto de divulgación de arte y ciencia a los disaptas de arte y ciencia y pretendemos que a través de este pequeño programa de un sábado cada mes volvamos a intentar atraer a esas poblaciones próximas al pueblo de Farrera creo que tenemos que ser muy breves si tenemos que ser breves porque como hemos comenzado tarde en nuestro caso simplemente apuntar que es que bueno somos un poco al revés nosotros no elegimos el lugar el lugar nos eligió a nosotras y en ese sentido pues lo que hemos hecho es un trabajo de curas que desde lo local se nos ha valorado en principio es decir bueno estos están locos hemos picado mucha piedra y luego se ha ido entendiendo que todo era como un proceso de transformación y de militancia que en última instancia lo que ha hecho es como esa palabra tan fea empoderar localmente y en el sentido más de comunidad hacer aumentar el autoestima porque es que partíamos de bueno nivel cero entonces en ese sentido el trabajo ha sido como muy diferente porque nosotros no empezamos con residencias artísticas entonces esto ha llegado como mucho más tarde cuando ya el proyecto cultural funcionaba entonces este tema del orgullo de la comunidad ha funcionado en esa línea del tiempo que no es éxito inmediato o sea nosotros hemos ido a unos tiempos orgánicos y lentos en relación a las residencias y cómo vehiculamos es que realmente sí que se generan también porque ahora es una de las tendencias el specific site lleva a realmente interpelar donde tú estés haciendo la residencia entonces esto implica los hortelanos esto implica la gente que hace tipo de cultivo ecológico artistas locales entonces esto sí que se genera y la fiesta total de la residencia es que los viernes se hace jornada de puertas abiertas donde los diferentes residentes pueden explicar pueden compartir su work in progress si es el caso que están en realización o mostrar su proyecto y en ese sentido yo creo que es como un win-win colectivo yo creo que es un trabajo de mucha lentitud y mucha permanencia entonces y de mucha coherencia o intentar ser coherente entonces yo creo la riqueza radica en que toda persona que viene como espectadora puede participar de lo que es un proceso de creación porque está conversando con el artista no está viendo una obra sino que está el artista está presentando un proceso y eso es de una riqueza muy 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 grande tener acceso a eso porque casi nunca tienes ese acceso entonces también para nosotros es valorar esas miradas de la gente que no es habitual del mundo del arte y la mezcla de la gente habitual con la gente no habitual y luego creo que hay algo muy importante que es la sociabilidad lo que sucede en un bar es muy importante es decir mientras te estás tomando una caña o al menos en mi pueblo es mega mega importante porque es donde te relacionas también con gente que sabes que no va a venir al estudio entonces ahí tienes un acto de presentación y ahí dialogando muchas gracias muchas gracias por resaltar la importancia del contacto continuo de la constancia del diálogo del tú a tú también de las relaciones personales que se establecen entre los integrantes de las residencias y de la comunidad local no sé si tenemos alguna pregunta para dedicar cinco minutos a preguntas del público si queréis preguntar algo a las participantes y si no las cerramos la mesa muchas gracias a vosotras por por estar aquí y por presentar vuestra experiencia y a las personas del público por estar aquí y escuchar muchas gracias gracias maravilla gracias